De los temas inéditos, ahora en vivo, se llama El Peri, mi compa. ¡Ánimo, mi hijito! ¡Y saludita a la buena, hombre viejo! Hoy se le mira al viejón, siempre con la frente en alto, porque le costó trabajo, batallarlo fuertemente porque empezó desde abajo. Lo que nunca se le olvidó, a su madre se le colgó, con humildad y respeto, siempre viendo hacia adelante para ser hombre de honor. Buscando una nueva vida para el gacho se brinco, siempre con el gran valor y ganas de superarse para cumplir lo que soñó. Seguido, ojalá para el rancho, para visitar a sus amigos, que aunque tiene por montón, de ninguno hay olvido. Visitando a la familia y a sus padres tan queridos, a los cuales ahora es enseñar el buen cabrino. Y así son ¡Diez, diez! ¡Arco, viejito! ¡Arco, viejito! Aunque es de carácter fuerte, siempre lo verán sonriente. Y aunque no tenga dinero, ya saben que no es corriente porque le gusta lo bueno. Lo apodaré con papel y orgullosa les callero. Con buen gusto por las damas, seguido sube a fiestarse aunque no pensé que nada. Aún recuerda que de morro muchas cosas anhelaba. Solo quedaba aguantarse, porque desgraciadamente el dinero no alcanzaba. Aunque le cambió la vida, nunca anda de preso amigo. Aún conceba a sus amigos que tuvo desde niño. El dinero no lo cambia, siempre lo vive muy sencillo. Con papel y está la orden para todos los amigos. ¡Gracias! El dinero no lo cambia, siempre lo cambia, siempre lo cambia, siempre necesitaba. ¡No! El dinero nostra. Gracias.